¿Qué pasó, aldeanos? Bienvenidos otra vez a su podcast. Grítalo, estamos de regreso y con los pumitas haciéndole la cuna, ¿eh, papis? Pero bueno, ahorita vamos a eso. Estamos con Diego Sandoval, Emilio Aguilar y su servilleta Esteban Cacho, de regreso. Un episodio bonito que tenemos. Marcelo Flores se me cumplió, lo venía diciendo, lo quería en selección, está en selección. Y luego, la polémica alrededor de Messi. Hablaremos de todo, hablaremos de todo. Emilio, ¿cómo estás? Bien, bien, Esteban, Diego, un placer saludarlos nuevamente. Feliz de estar de regreso aquí en casa en Aldea Deportiva. Y pues sí, muy emocionado, impactado por lo que pasó últimamente en esta semana llena de sorpresas, ¿no? En el fútbol mundial. Si bien sabemos que, pues hablamos, ¿no? Acerca de lo que estaba haciendo Tata con la selección. Tal parece que algo de lo que estuvimos hablando escuchó el hombre. Se dio la noticia de que nuestro queridísimo Marcelo formará parte de la selección mayor para la próxima, para el próximo partido amistoso contra Chile, si no me equivoco. Y pues bueno, por otra parte vimos las nominaciones y los premios del Balón de Oro. Un poco decepcionante para unos, emocionante para otros. Ahí estaremos hablando de todo ese tipo de cosas. Sin embargo, pues emocionado de estar nuevamente con ustedes. Diego, tuvimos una narración de la América Pumas, ¿eh? Y la rompimos. Exitosa, ¿eh? Exitosa la narración. La gente la rompimos bien, cabrón. Así andamos, andamos al cien, andamos al millón. Este, un poco tristes, ¿no? Por la derrota de las águilas, pero al final de cuentas, el Pumitas, sí, los Pumas están en las semifinales y enfrentarán al poderoso Atlas, ¿no? Así las cosas dentro de la liguilla, dentro de esta semifinal que tuvimos, por supuesto, a través del Facebook de Aldea Deportiva y con todo, ¿eh? Con todos los Pumas andan en la semifinal. A lo mejor, Chancey, son campeones, ¿eh? Cuidado con los Pumitas. La veo difícil, ¿no? No sé, ¿cómo ven? Creen que el... Es que está muy cagado lo que pasó con los Pumas, ¿no? Y creo que lo platicamos también en el podcast pasado. Pumas estaba en último lugar de la liga. Estaba... Luego se metió a repechaje de mamada. Iba perdiendo contra el Cruz Azul 3-0. Remontó 4-3. Se mete a repechaje. Elimina a la América. O sea, ¿qué pedo con Pumas? Hay que... ¿Qué está pasando? Yo lo dije, Esteban. Era un equipo que desde... Miren, me van a decir lo que quieran, pero Pumas fue un antes y un después de temporada regular repechaje y liguilla. Fue de menos a más. Y yo se los dije desde un principio. Se iban a alzar después de haberle ganado a Cruz Azul 4-3 en casa. Exacto. Fueron otros Pumas totalmente diferentes. Ya lo vimos. Es el único de los cuatro grandes que sigue en la campaña. Y señores, está impresionando porque la verdad, ganarle al grande, al América en casa. Y la Chivas, güey. 3-1. Bueno, pero también el Pumas, cuidado, ¿eh? El Pumas de Lilini, cuidado que puede ser campeón, ¿eh? Le puede ganar hasta el Tigres o León, que sería la llave si es que el Pumas llega a final. Fíjate que yo veo al Atlas campeón, ¿eh? Y se acaba el COVID, señores. Atlas campeón y se acaba el COVID. Cuidado, cuidado. Si el Atlas es campeón, lo que hizo Cruz Azul se olvida, ¿eh? Porque Atlas es 64 años sin ser campeón, güey. Sí, güey. Sí, la neta, sí. Explota México, cabrón. Exacto. Sí, explota México y Guadalajara, güey. Pero al final, a ver, el Pumas con Lilini es uno dentro de la temporada y después en la liguilla es otro, güey. Es otro diferente. Y ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos con lo que pasó con las Águilas. O sea, también el América es un tema de qué hablar, ¿no? El América con jugadores que no, no, no dan la sorpresa. Un técnico. Exactamente. Un técnico que no esperaba, que no esperaba que dentro de la liguilla le pueda suceder esto. Y jugadores que no aportan la playera. Yo un Córdoba, lo vuelvo a decir. El nombre, el nombre, venga. Y ya se va, y ya se va de la América. Pero porque lo pidieron, porque lo pidieron. Lo pidieron y bueno, ya se va de las Águilas. Se escucha un rumor bastante fuerte en un intercambio, ¿eh? Antuna, Antuna de las Chivas, se iría a las Águilas y Córdoba se iría a las Chivas. Así las cosas dentro de la América, pero también un cambio regeneracional ahí dentro de Cuapa estaría bastante bien para tener otra visión, otras cosas, porque no puede ser que tengamos a un Osuna, a un Madrigal, a puro muerto. Así que hay que considerarlo, hay que considerarlo. Porque las Águilas también ya van varios torneos que no son campeones, entonces cuidado, ¿eh? Pero es que sabes que, Diego, tú como, o sea, yo lo veo desde mi punto de vista como aficionado al fútbol más allá de irle al Cruz Azul. Y creo que el mismo club los acostumbró mucho a siempre ganar, a siempre ver para adelante. Y creo que últimamente sus jugadores se han visto envueltos en excusas, perdón, para, para esconder los fracasos que han tenido, el mal cuerpo técnico por el que han sido dirigidos, etcétera. Y que creo que ahorita están sufriendo las consecuencias porque ya lo vimos, mala plantilla no tienen para nada. Y media plantilla de, 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 de América es seleccionada nacional. Entonces creo que tienen, tienen. ¿Cuáles son los seleccionados nacionales, güey? ¿Ochoa? Sí. No, no, no. Pero estaba, vaya. Martín. Todos sus atacantes buenos. Estaban criticando también, la afición ya no quiere a Santiago Baños. O sea, Santiago Baños ya para, en lo personal yo creo que se debe de ir. Ha contratado jugadores, ha contratado jugadores muy malos, güey. Llego, Ricardo Peláez a la América. Sí. ¿Otra vez? No, ya, no, ya, no. Mira. Otro más. Lo bueno, lo bueno de Peláez, que me caía bien, es que tenía, tenía huevos, ¿no? O sea, le hablaba a los jugadores como se debía. Y Santiago Baños, te, te puedo, te puedo jurar que no baja ni al campo, güey, a hablar con los jugadores, no les dice nada, y por eso los jugadores son, eh, de la América son así mamones. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Pues todos los jugadores son mamones, excepto Alan Mosso, güey. Ah, cuidado. Alan Mosso. Alan Mosso, Alan Mosso. Te lo dije o no te lo dije, Diego, te lo dije o no te lo dije, Esteban. Sí, en el primer partido. Alan Mosso, cuidado. Desde el primer partido lo había llamado. Rompiendo caderas. Cafú 2.0 desde el primer partido. Rompiendo caderas, ese hombre. Nadie me creyó, nadie me creyó, dijo, ah, sí, cállate la boca y tómala, que le calla la boca. Así es. Hasta el Esteban le dijo, tómala, eh. Tres asistencias. El Esteban, el Esteban diciendo que no, que es que Alan Mosso, que yo no lo vi muy bien y que estás exagerando. Ese hombre tiene talento. Y ya, y ya empezó a llamarlos la atención y los reflectores empezaron a voltear a verlo en selección, eh. Así que aguas. Es que Mosso tiene calidad, güey, pero la otra vez estaba escuchando a Lelini en una entrevista y estaba diciendo que Mosso, cuando se la cree, puede ser el mejor lateral de México. El pedo es que se la crea, güey, porque ya lo dijimos, toda la temporada no hizo ni madre. Sí, ajá. Y llega Liguilla. Voy a centrar dos veces, perfecto, güey. Voy a centrar como si fuera Iniesta. Exacto, sí, güey. Y eso fue esa, o sea, el Mosso sí trae calidad, porque desde Chavo, que estaban juveniles, desde Chavo, la armaba, güey. Y fue, creo, a Río, no me acuerdo a dónde fue. No, 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 estaba, iba a ir a los Olímpicos, a Dejado, pero no lo, no lo llamaron porque, por eso mismo, de que tuvo escándalos ahí, de que se iba a la espera. Ah, sí, que andaba medio, medio chupe, ¿no? Ajá, estaba de chupe, sí, güey, pero, sí, güey, pero al final de cuentas, él dice, fuera de cámaras, dice, no, pues yo no tuve nada que ver, güey, o sea, es mi vida personal y está bien, o sea, está bien. Mientras, mientras demuestres buenas actuaciones en el campo y hagas lo que quieras afuera, obviamente con limitaciones. O sea, claro, y yo, yo, saben, recuerdo, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de Juan Dineno, güey, ese hombre fue una piola hace dos temporadas y dio todo en semifinales contra Cruz Azul, destacó Cañón y, sin embargo, lo mismo, son, son jugadores de Pumas que demuestran, como lo dijo Esteban, demuestran calidad y juego y nivel de juego a la altura, o sea, pero ya, ya, ya cuando se ven enfrentándose a cara a cara con los reflectores encima, pero en temporada regular son jugadores que nunca te esperas que puedan llegar a hacer algo. Sí, güey, o sea. Y así fue lo de Dineno. Lo que pasa es que la liguilla, la liguilla te impone eso, ¿no? Claro, claro. La liguilla te impone eso, güey, a jugar al 100. Y es que a Solari, a Solari, por ejemplo, de la América nunca le dijeron eso. O sea, al Solari nada más le dijeron quédate en prima, ok, pero la liguilla es otro torneo, güey, la liguilla se juega diferente. Pero es que tampoco puedes tener a un Solari que cree que está dirigiendo a la mejor plantilla de México cuando desde hace cuatro años el América ya no es lo mismo. Y desde que se fue Miguel Herrera y empezaron los conflictos por falta de estabilidad dentro de... No es mala plantilla, ¿eh? No, para nada, y es justo lo que estábamos comentando y lo que les estaba diciendo. Malísima plantilla. Simplemente, simplemente creo que Solari está malinterpretando a un club por creer que viene de afuera y que viene de jugar con los galácticos y cree que eso es algo que puede llegar a ser en un chasquear, abrir y cerrar de ojos y las cosas no son así. Entonces yo creo que respeto a quien respeto merece, como lo dije en el capítulo pasado. Y hay que tratar a los jugadores como realmente merecen ser tratados, como jugadores de buen nivel, pero dentro de una liga mexicana donde sabes que el nivel es ad hoc a lo que tienes y en cuanto a las herramientas que puedes utilizar para aplicarlo de la mejor forma y sacar tu equipo adelante. Bueno, pero ahí está, ajá güey, pero ahí tienes a jugadores de la América que no deben estar. A ver, es el América, güey, o sea, no puedes traer a un Osuna. Pero es que es ahí el problema, es que aunque sea el América, ustedes, y es lo que te estaba diciendo hace rato, ustedes están muy acostumbrados a que por ser el América necesitan tener lo mejor. Cuando no voltean a ver que a lo mejor sí, ya se les va Córdoba, pero tienen a Henry Martin, tienen a jugadores en la media o defensa, como lo quieras ver. Van a tener Antuna, quieran lo que quieras, pero a lo que voy, tienen una muy buena plantilla lo suficientemente como para salir adelante, porque, y volviendo al tema de este, de Cruz Azul, güey, ¿y qué pasó con este, el que ahorita está en Chivas, cómo se llama el director deportivo? ¿Reinoso? ¿Michel Leaño? No, no, no. No, el Michel Leaño es el de Chivas, Esteban. Ajá, es el de Chivas. No, por eso, me preguntó algo de Chivas el güey, ¿no? Sí, por eso. No, de Cruz Azul. Pero el director deportivo de ahorita, de Chivas. ¡Una atención, Diego! ¡El de Cruz Azul es este... No, 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 el de Chivas. ¡No, Tomás! El de Chivas es Peláez. Ajá, es Ricardo Peláez. Sí, Peláez, güey. O sea, lo que hizo Ricardo Peláez con un equipo como Cruz Azul, no me digas que, teniendo todas las capacidades y herramientas físicas que tiene el Club América, no pueden lograr algo así, teniendo tan buena plantilla con jugadores al ataque total. ¡Pero no tenemos buena plantilla! ¡Qué es buena plantilla! ¡Pero no, güey, a ver! ¡Eso no es mala! ¡No, no, no! ¡Ozuna, madrigal! ¡No, güey, no! A ver, ¿qué compara Sudamérica con la de Chivas? ¿Qué compara Sudamérica con la de Monterrey? Así, así de sencillo. ¡No, nada, nada! No, no, no. Lo acaba de decir. ¡Nes Mori! Lo acaba de decir Esteban. Es que te quieres comparar con Monterrey, con Tigres, ¿no? Exacto. ¿Ves a lo que me refiero Esteban? Que siempre por creer que es el América quiere lo mejor. Sí. No, compárate con Chivas, güey. Compárate con Mazatlán, con Juárez, con incluso Pumas. O sea, lo que se debería de criticar es que el América perdió con una plantilla que es mucho más... Y que le puede pasar al América lo que le puede pasar al Mazatlán o lo que le puede pasar al Necaxa. Porque así es el fútbol, güey. Si vemos la temporada completa, América quedó en primer lugar. O sea, tuvo una buena temporada. Lo que está de la chingada en sí es que perdieron la CONCACHAMPIONS por un error de Cáceres. Y que perdieron contra Pumas también por errores de los jugadores que andaban bien sobrados. O sea, yo creo que el problema ni siquiera es Solari. Es que los jugadores andaban con una sobradez de... No mames, dos contra Pumas. Es a lo que voy. Y es a lo que voy. ¿Cierto o no? Lo acabo de decir. Solari cree que tiene un equipo porque igual que Diego, tienen la mentalidad todo americanista de creer que por ser al América merecen lo mejor. Cuando no saben que a lo mejor les puede pasar lo que les pasó contra Pumas jugando en casa perdiendo 3 a 1. Contra un equipo por el que hace dos semanas no dabas ni un peso. Pero siempre está esa superioridad por parte del América y por parte de Solari. Es un conjunto de cosas que hacen al América siempre quererse superiores. Y venía comentándolo desde Solari creyendo que puede hacer o deshacer de sus jugadores simplemente por la escuela futbolística que él trae. Y por la ideología de todo americanista creyendo que es lo mejor de lo mejor en el fútbol mexicano. Cuando ya vimos que no porque te pueden meter tres goles en casa estando de visita, no haces nada, llegas de visita, te gana el último equipo de la tabla que clasificó a repechaje y te vas a tu casa con las manos vacías. Y siguen creyendo lo mismo creyendo que Pumas era un equipo mediocre cuando no lo fue porque les ganaron. Pero acá el punto esencial es Santiago Baños. Santiago Baños es el director deportivo de la América. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Contratar buenos fichajes para que rinda no solo en temporada, en liguilla también. O sea, un fidalgo que hizo buenas cosas en la temporada. O sea, es como Gignac. Gignac le valió madres toda la temporada. O sea, no he hecho nada y en liguilla creo que ya lleva dos goles, güey. Porque eso es lo que hace a Gignac, porque Gignac entendió el torneo, güey. Entendió, exacto. Esa palabra la acabas de decir. A Solari no le dieron a entender el torneo de México. A ver. Todo el mundo lo entiende, güey. Dirigía el Real Madrid y ahora dirigía el América, Diego. O sea, estaba en la charla. Pero Vinterino, güey. Y lo sacaron tres partidos después. O sea, Solari no es un técnico ideal para la América, güey. Desde la primera temporada lo vimos así. Entonces no lo estés alabando. No queremos a técnicos que no tengan la playera, que no tengan esa mentalidad de seguir adelante. ¿Y qué dice la conferencia de prensa? Salimos en primer lugar. A la afición americanista no nos interesa que salgas en primer lugar. Y entonces, ¿por qué se la pasan cantándole a medio mundo? No, no, no. Entonces, ¿por qué se la pasan cantándole a medio mundo que son primeros y que se sienten en la cima? O sea, te estás contradiciendo tú solito porque empezamos el episodio diciendo las cosas como son. Córdoba está fuera de la América porque Solari así lo decidió. Siendo que Solari quiere defender al equipo. Y no fue Solari. No fue Solari. Solari lo pidió. Solari lo pidió. Solari lo pidió, Diego. Solari lo pidió. Solari lo pidió directamente. Solari pidió directamente. ¿Pero por qué es malo? No es malo, güey. Es malo dentro de la temporada. Sí, claro, claro. ¿Pero qué hizo en la temporada de México? Como Messi hizo una buena temporada. No lo metieron en su puta vida. O sea, Córdoba, Córdoba, no sé qué está haciendo en el América. ¿Por qué le das la responsabilidad de traer la 10 en la espalda? No has hecho nada, Córdoba. O sea, lo único que has hecho es conformarte con una medalla de bronce. No, permíteme. En el América no has hecho nada. Tú pregúntame. Si vas a bloquear, si Córdoba ve esto, yo se lo digo a Diego, a Diego bloquealo. A mí dame una entrevista. Es que, hey, Esteban, Esteban, y coincido totalmente contigo. Y creo que los dos le hemos aplaudido mucho el trabajo a Francisco Córdoba. Yo, a lo mejor, coincido mucho con el punto de Diego acerca de lo poco que ha hecho y lo poco que ha brindado al Club América en esta temporada en cuanto a resultados. Pero también vámonos al otro lado de la moneda. Seamos sinceros, ¿cuándo se le dio la oportunidad? Para medio tiempo. A ver, permíteme, permíteme, permíteme. No te calientes. No te calientes, Emilio. Tranquila, tranquila. Solari tuvo una entrevista con medio tiempo en donde dijo que él quería dar de baja a Córdoba por ciertas actitudes prepotentes de su parte para con el club. Entre otras cosas, por no sentir la camiseta, por hacer lo que le plazca, X o Y. Fueron las acciones que colocaron a Francisco Córdoba en la situación en la que está actualmente con el club. Y por otra parte, te vas a ver a Solari y a las actuaciones que estás teniendo con el club. O sea, no tienen nada que ver. Y tú solito te estás contradiciendo, tratando de defender un punto y luego te vas a defender otro cuando los dos son totalmente contrarios y solo ponen en desacuerdo al mismo club con las ideas que traen. Pero al final, al final el Córdoba le dieron chance y le dieron chance en partidos importantes de titular y no la armó, no la armó. Y salió en el minuto 60 en varios de ellos. Entonces la afición ya está harta. Dime en qué partidos ha estado. La afición americanista ya está harta de ver jugadores como Córdoba que no sienten la playera. Y lo hemos visto porque en los comentarios, en televisión, en radio, lo están criticando bastante. Porque ¿qué hace un 10? Festeja los goles, juegas con su prioridad numérica. Y Cuauhtémoc Blanco lo critica, güey. Pero lo metes, también lo metes. Cuauhtémoc Blanco le dijo, quítale la 10 a Córdoba, por favor. ¿Qué está haciendo la 10? Antes de que Córdoba fuera el número 10, y perdón que me exalte, pero antes, ¿quién fue el 10? Dímelo, dímelo, güey. Porque si el 10 que estaba antes de Córdoba fue mejor que Córdoba, yo me callo y no regreso al podcast, güey. Ah, no, pues fue Giovanni. Pero Giovanni, a ver, a ver, ahí está la cuestión. ¿Quién es el director deportivo y quién es el que le pone las playeras a los jugadores? Santiago Baños. Así que tiene la responsabilidad también. Ahora salme con la misma de que es vender playeras por nombre. Por favor. ¿A quién le quieres dar la 10? Eso sí pasa en la selección. Acá las águilas, eso no pasa, güey. Es que eso pasa en todos los clubes. ¿No viste lo que dijo Ibra acerca del Balón de Oro de Messi? Diciendo que Messi se había llevado. Ahorita pasamos a ese tema, pero... O sea, no, vamos a pasar a ese tema, pero es que en todos los clubes es lo mismo. Ahorita pasamos a ese tema, pero es que en todos los clubes es lo mismo. Yo no creo que el mal desempeño de parte de Córdoba... La situación mediática, claro que incluye en el fútbol. Pero yo no creo, o sea, desde mi punto de vista, yo no creo que la situación actual de Córdoba solo se deba a sus actuaciones fuera de la cancha. O sea, creo que también se debe a la falta de oportunidades que tuvo dentro del club, a la falta de oportunidades o de vistas o de reflectores por parte de lo personal. O sea, vaya, me refiero a lo individual por parte de Córdoba. No, pero te digo que... Porque nunca tuvo oportunidades de salir a la cancha. No, sí, o sea, sí le dieron chance, güey. Yo que sigo la temporada de la América, le dieron chance y de titular. Tú mismo me lo estás diciendo. Pero no la armó. O sea, no la armó, güey. O sea, está bien en selección la armas y todo, pero es lo que pasa con las chivas. ¿Qué pasa con Antuna y Vega en las chivas? Nada, güey. Y en selección pueden dar un rendimiento más apto. Pero en las chivas no están haciendo lo que deberían hacer ambos jugadores. Es lo que está pasando con Córdoba. Y eso que le dan la responsabilidad de la 10. No le quedó del todo bien y no hizo una buena temporada, a pesar de que Solari sí le dio oportunidades a Sebastián Córdoba y no pudo destacar. Por eso es que ya lo tienen en la mira las chivas para que se vaya de intercambio por Antuna. Pero bueno, al final de cuentas, pues creo que en la América de Chivas ya están haciendo amistades muy amorosas, Esteban. Pues como la tuya y la mía y la de Emilio. Amorosas. Porque Oribe, 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 no sé si te acuerdas también, cuando salió del América al archirrival, güey. Todo nos sorprendió. O sea, es lo que puede pasar ahorita con Córdoba. No, pero si te estoy sincero, o sea, me puse a ver, a recordar la historia y no es algo que sea tan raro, ¿eh? O sea, Ramón Ramírez por ahí también creo que pasó de la América, de las chivas a la América por ahí. Creo que Carlos Hermosillo pasó de la América al Cruz Azul. O sea, que se pierdan los valores, sí. Durante un tiempo se veía bastante mal que un jugador, miren, mi gato está saltando aquí, un jugador de la América pasara a jugar en chivas. Pero actualmente, güey, a mí sí siento que mucha gente critica. Pero... El Puma. Pero, güey, el Puma. Siento que ya da igual. O sea, creo que los romanticismos se han perdido. Incluso yo alguna vez lo comenté, y se los puedo decir a ustedes, si yo hubiera sido futbolista, hubiera sido un vendido de lo peor. Es que, güey, ves por tus propios... Ves por tu beneficio, güey. Eso es lo que importa en el fútbol. Ve a Figo, güey. Sí, mi ejemplo es... Juego en chivas, me pagan tres pesos. Y vamos a decir por qué los de chivas. Chivas y América, sí, la mayoría cobra chivas. Pero pon tú, cobro tres pesos y América me ofrece cien. La verdad, yo... Y ahorita me van a tirar hate así de maldito vendido, lo que quieran. Hermano, el dinero es dinero. Ahora sí que yo, en términos de fútbol, sí me vendería. Es como Messi. Messi no jugó gratis, ¿eh? Messi no jugó gratis. Dijo, me voy a ir al Paris Saint-Germain, donde me van a pagar, donde voy a ganar más dinero. Sí, Daniel... No, pero es que... Y es justo un tema en el que también tendríamos que entrar. Porque ahorita las condiciones para que Antuna se vaya a la América es tema de que tenga que aceptar el disminuir su salario. Si Antuna acepta la disminución de su salario, se hace el intercambio entre Córdoba y Antuna. Entonces, ahí sí a lo mejor estarías dejando la camiseta sin importarte el dinero por irte a un club mejor. Entonces, ahí ya no solo estás viendo por tu salario, sino estás viendo por... Cuidado con esas declaraciones, Emilio, ¿cómo es? No, en una entrevista... No, de verdad. A un club mejor, o sea, los chivarmanos no son mejores. Seamos honestos, ahorita como están paradas las chivas o como están paradas en la América, ¿tú a quién te irías? Sabiendo que tienes a los dos. Por historia te vas a las chivas, pero por calidad de club hoy en día, ¿a quién te vas? Yo me voy a la América. Pensando en mí y en mi calidad como deportista y en mi carrera, yo me voy a la América. Porque tengo muchas más posibilidades, porque el plantel técnico es mucho mejor que el que tiene ahorita las chivas. A ver, Esteban, tú dirás bien, pero las chivas, güey, traen buen equipo, güey. O sea, a los chavos, los chavos no lo saben aprovechar. Traes a un Alexis Vega, traes a un Saldívar, traes una Antuna, traes a un Chicote Calderón esperando en la banca, traes a Gudiño, el arquero este que jugó Champions. Güey, tienen buen equipo, pero ¿qué pasa con las chivas? Que no le meten... No sé qué está pasando con el rebaño sagrado, güey. No, es raro, Diego, porque estás diciendo lo perfecto. O sea, revisas la plantilla del Guadalajara. Y muchos la critican. Pero la plantilla del Guadalajara en general... Pero tiene buen equipo, güey. O sea, tiene buen equipo. O sea, sí. Tú ya los mencionaste. ¿Ves al Chicote Calderón? ¿Ves al Canelo Angulo? Estuvo seleccionado nacional. Güey, tienes a uno de los centrales que puede ser seleccionado nacional, como lo es Sepúlveda, güey. Sepúlveda es un... Olivas va a jugar con Chivas. Exacto, güey. Va a jugar con Chivas. Y hay, ajá, y un mediocampista creo que es Olivas, el que acabas de mencionar. Ajá, Olivas es mediocampista. No, Fernando Beltrán, si quieres. El Nene Beltrán. Tienes a Molina en la contención. No sé qué está pasando con las Chivas. El Canelo, ¿no? Que tienes buen plantel. Sí, Jesús Angulo. Ah, sí, güey. Ándale. Súmale también al Canelo Angulo. O sea, la mitad de esa plantilla, si la checamos, es medallista olímpica, ¿eh? Sí, güey. No, y es que... ¿Sabes a qué se debe eso? Creo que justo le doy la razón a Diego. Es falta de aprovechamiento por parte del talento que tienen en su plantilla. Porque, güey, si nos ponemos a ver el buen trabajo por parte del cuerpo técnico, más bien la directiva técnica, güey, lo que han hecho es impresionante porque así fue con Cruz Azul y trajeron a güeyes que en tu vida te imaginabas que fueran a llegar a hacer algo y los levantaron y fueron de las mejores plantillas hasta que hoy, hace un año, se les van a sacar adelante el torneo, pero Chivas trae de las mejores plantillas y mira que siempre se han jactado a traer a puro mexicano y es muy buena, muy buena plantilla la que trae el Chivas. No, y ahorita se quejan de que no, está muy mal por el chino Huerta, lo que sea. No, si revisas la plantilla es buena, o sea, es superior contra Puebla, es superior, contra Mazatlán, es superior. El problema de Chivas es que no se la cree nunca y como que los entrenadores mexicanos nos necesitan extranjeros, o sea, si se dan cuenta los entrenadores que han rifado con Chivas en los últimos años, que han sido pocos, fue uno que se llamaba Banship, que era holandés, y otro que se llamaba Matías Almeida, no, si era el que quería decir al final, Matías Almeida y era argentino, incluso yo, el de Puebla, la Caramor, me distoría. Hay que ver ese factor, güey, porque ahorita, ¿en quién están semifinales? Está el Tigres y el Monterrey, los Regios, en donde debería estar el América y Chivas, que siempre en liguillas han estado y ahora no están, ¿qué está pasando con ambos que de repente se caen? Pero hablando del otro lado, hablando del otro lado de la ciudad, el Atlas, hay que hablar del Atlas porque vaya torneo que están haciendo y ahora eliminaron al Monterrey, güey, y ahora puede que eliminan al Pumas, porque la vuelta es en el Tapatío, en el estadio del Guadalajara. Vámonos rápido, que ya nos estamos extendiendo. Bueno, pero pues a ver, señores, nada más vamos a pasar rápido a lo calientito de la Liga MX antes de abandonarla. ¿Cómo vieron las cosas? ¿Nuestros pronósticos para los partidos que se vienen? Esteban. Este, es Pumas, Pumas, Pumas Atlas, los Pumitas de mi vida, me conquistaron. Yo, Esteban, reversible, yo creo que el Atlas va a llegar a la final, güey. Yo creo que el Atlas va con todo, güey. No, ojo, la final va a ser Tigres-Pumas, la revancha. Ajá. ¿Recuerdan ese partido? Sí, claro. Fueron hasta penales. Y los Pumas, los Pumas traen... El beso de Nahuel, así. Los Pumas traen rencor, los Pumas traen rencor con ese partido, sí. Me gustaría mucho ver el Tigres-Pumas. Atlas-León. Yo voy por esa. O sea, yo, a ver, en cuanto a pronósticos, Pumas-Atlas gana Atlas. Y en cuanto al otro partido que es Tigres-León, gana León y el campeón va a ser León. El campeón para mí es Atlas. Ya lo veremos la próxima semana, pero para mí, yo insisto, el campeón es Atlas. ¿Tú, Esteban? Ay, tío. El campeón es Pumas, ¿cómo no? El campeón va a ser Pumas. Sí, no, sí, güey, está muy bien. El último grande. Quería hablarles del Atlas, que a pesar de ser un equipo que no es tan llamativo en tanto en cuartos de final, se metió y ahorita están semifinales, güey. Un Atlas que sigue ahí, ¿eh? Muy buena afición. Un caballo negro que le echa ganas. Y además, Diego Coca, ¿no? Es el entrenador del Atlas, güey. Trae jugadores que le pueden ser muy buena herramienta. Y han llegado hasta aquí por ellos. Díganse el caso de Quiñones, Quiñones, Purge, y también tiene al Hueso Reyes. También tiene a... Atrejo. Ajá. Y también en la media cancha tiene a este... Ah, no me acuerdo cómo se llama, pero es el capitán del Atlas. Muy buen jugador ahí en la media cancha. Entonces... ¿Salivar? No, no, no. Es otro jugador, pero destacar el trabajo del Atlas, ¿eh? Aldo Rocha. El que jugaba en Morelia, ¿no? Exacto. Ah, sí. Aldo Rocha, sí. Aldo Rocha, muy bueno. Creo que es el 26, ¿no? Aldo Rocha. Sí, a veces lo querían las chivas. Sí, güey. Sí, pero te digo, el trabajo del Atlas, muy bueno a todos los atletas que nos están escuchando. La neta, gran trabajo de Diego Coca. Y lo que ha estado haciendo el Atlas es impresionante en esta temporada, güey. Y ojalá sean campeones, aunque mi pronóstico lo diga para el León, pero sería magnífico que el Atlas pueda coronarse en este... Yo no lo dudo ni tantito, Diego. O sea, yo la verdad, yo los he visto muy, muy, muy presentes en esos primeros cuatro lugares durante toda la temporada. Llegaron, creo, por tres o cuatro jornadas, si no me equivoco, estuvieron en la punta, ¿no? En su momento. Sí, sí, sí. Fueron en segundos lugares. O sea, es un partido interesante, Pumas-Atlas. A mí me agrada porque siento que los dos vienen con un envión anímico. Sí. Todos están felices, los dos están contentos. Pumas, porque no se creen dónde está, por control, suerte. No, sí se la creen. Yo creo que Pumas sí se la creen, sin embargo es garras. Ya se le empezaron a creer. Ya se le empezaron a creer. Ahora, también, lo que puede pasar con el Pumas, Esteban, es que contra el América en el Estadio Azteca le dieron todo, güey. Hasta Alan Mosso, terminando el partido, dijo, este, creo que quería guacariar del esfuerzo, del esfuerzo cabrón que había dado. Entonces, cuidado que el Atlas viene, perdón, el Pumas anda un poco cansado y puede ser factor, puede ser factor importante. Sí, puede ser factor, pero también el Atlas, o sea, ganó ahí también, también hay que decirlo, el Atlas ganó al Monterrey con un penal por ahí inventado. Bueno, pero es el Monterrey, güey, o sea, el Monterrey te puede clavar 5.000 goles, sí, pero no lo hizo. Recuerda que el Vasco Aguirre dijo que tienen una plantilla muy pequeña, nada más. Pequeña, dale Vasco, no andes hablando de eso, porque sí tienes una plantilla bastante grande. Y por otra parte, lo que está haciendo la Fiera de León en la otra semifinal, también es a destacar, ¿eh? Lo que está haciendo Ángel Mena, el Chapito Montes que apenas acaba de regresar, y también allá arriba, güey, tienes a este Ormeño, Ormeño en el León. Entonces, cuidado con el León, porque también, güey. Pues bueno, señores. Es que de otro lado tienes a Tigres. Sí, yo creo que es momento, Emilio, de pasar al siguiente. Pero, 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 sin antes, vamos a aplicar la gritaquiniela. Yo le voy a ir al Atlas. Diego, ¿a quién le vas a ir? Yo, ¿de campeón o que avanza al final? No, no, como campeón, yo le voy al Atlas. Como campeón, yo al León. Ok. ¿Y Esteban? Pumas, ahí está. Voy con Pumas. Esteban va con Pumas, Emilio va con Atlas, y tu servidor va con el León. A ver qué pasa, ¿eh? Venga. Bueno, ¿qué les parece si hablemos de otra, otra cosa que nos puede hacer enojar, amigos? No lo sé. La polémica. Échala. El Balón de Oro. A Leo Messi. El séptimo Balón de Oro. Otra vez. Así es. Robando, ¿no? Sí, mira, en lo personal, en lo personal, bien en este año. No, no, no. A ver, en lo personal, era para Lewandowski. Era para Lewandowski. Y bueno, hasta Messi lo dijo, ¿eh? Messi lo dijo. Oye, Lewandowski, espero que te den un baloncito porque te lo merecías, güey. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no vale madres el Balón de Oro. La figura mediática es la que se lleva el premio. Ya está. Sí, claro. Claro. Pero claro. O sea, yo, yo, yo. Es algo que les iba a comentar hace rato y qué bueno que lo sacas así de orgánico, mi estimado Diego, porque algo, no sé si ustedes vieron las declaraciones de Ibra acerca del triunfo de Messi en el Balón de Oro. Yo las vi, pero no estoy seguro si sí las dijo él, ¿eh? O sea, porque las traté de buscar para verlas, pero ya no supe si las dijo él. O sea, vi a otros. Porque fue algo acerca de criticando al fútbol como tal, criticándolo y calificándolo como decepcionante por el fijarse más en el marketing y en lo que deja el fútbol por más camisetas vendidas desde su llegada a París y que eso fue lo que provocó. Yo vi lo que dijo Toni Kroos y también lo que dijo Iker Casillas. Lo de Toni Kroos fue con lo que más estuve de acuerdo. Toni dijo algo como de Messi y Cristiano, porque si lo dijo Messi y Cristiano no hay duda de que han sido los mejores jugadores de la última década y creo que ahí no tenemos ninguna duda. Pero menciona que este año individualmente hubieron mejores jugadores. Él dice que para él Benzema se lo merece. Para mí Benzema estaba en segundo lugar, para mí Leguan. Dosky obviamente se lo merecía un pelín por arriba. Es que mira, ¿sabes algo Esteban? Yo siento que las cosas en este Balón de Oro se dieron muy forzadas. No había como tal, mira, sí lo había porque para mí se lo llevaba sin problema alguno Benzema por esta temporada. Pero creo que este Balón de Oro se vio muy forzado, se vio muy arreglado. Porque no hubo nunca como tal un claro merecedor al Balón de Oro y fue como, bueno, pues ¿a quién se lo damos? Ya ni modo, a Lionel Messi, me explico. Y por su llegada al París y por el ruido que hizo y por X o Y, lo que quieras. Pero yo creo que si se hubieran dado así las cosas, si las cosas tuvieran que haber sido dárselo a alguien nada más por dárselo, yo aplaudiría mucho y reconocería mucho los méritos que hizo Lewandowski la temporada pasada con el sextete en el Bayern München. Ajá, güey, pues así debe de ser. Así debe de ser, güey. Al final de cuentas, la figura mediática que es el Balón de Oro se lo otorga a Messi. Que ahora, como bien lo dice Esteban, no hay que quitarle todas las capacidades, todo el talento, lo que quieras, ¿no? Es mago. Ajá, es lo que tiene, güey. Está perfecto. Pero, a ver, este Balón de Oro se conformaba, ¿por qué? Güey, para darle el Balón de Oro a los que mejor tuvieron temporada, a los que hicieron más goles, a los que ganaron más campeonatos. Y Copa América. Messi ganó el Pichichi. Sí, güey. Y Copa América, Copa América, no la tomaban tan en cuenta, ¿eh? Copa América, lo estaban mencionando a través de ESPN, que no lo tomaban tan en cuenta, güey. Yo creo que la tomaron muchísimo más en cuenta por el hecho de Messi haber buscado el mérito y el logro durante tanto tiempo hasta que se le dio. Es que gana, Messi gana por ser Messi. No gana porque sea el mejor, gana porque es Messi. O sea, ese es el problema. Y ahora, si es así, ¿por qué no le dieron el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo si es Cristiano Ronaldo, güey? Es que era lo que decía. Entonces, ahí está, ahí está el de Pedro. Quedó sexto, ¿no? Si no mal recuerdo, Cristiano. Sí, quedó sexto. Y ahí también hubo polémica, ¿eh? Hizo una publicación en Instagram donde mencionó. Pero es que hubo polémica. Sí, güey. No, no, no fue lo de sexto. Fue que un, 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 este, ay, un director del France Football. Ajá. Se llamaba Ferreira, algo así. Disculpen, si no me hace eso. Iba a decir Pacos Ferreira. Y Ferreira, Ferreira, algo así. Ferreira. Ferreira, Ferreira, algo así. Ferreira, Ferreira, algo así. Este, que dijo mentiras. O sea, dijo que Cristiano soñaba con... O sea, solo que su única ambición era ganar más balones de oro que Messi. Ya después de eso iba a intentar, iba a retirarse. Y también dijo que Cristiano no había asistido a la gala del Balón de Oro porque estaba haciendo cuarentena, por algo así. Fue un típico periodista que dice una... Bueno, pero al final de cuentas, Esteban, eso sí lo dijo, güey. Lo del Balón de Oro, Cristiano sí lo dijo, dijo. Voy a hacer, voy a ganar más balón. O sea, no le preguntaron lo de Messi. Pero le preguntaron, oye, ¿qué harías más en tu carrera? Dice, ser el máximo ganador de Balones de Oro. Eso sí lo dijo. Enséñame ese video, güey. ¿Eh? Sí, te lo voy a enseñar. No, sí lo tengo, güey. Cuando le enseñan la foto de su papá, que no se la esperaba, ahí es cuando habla de eso, güey. Y Cristiano también. Porque Cristiano, desde esa publicación, ya ha dicho varias veces que lo único que le interesa es ir al Mundial, ir a ganar cosas con su selección y eso. Y para mí, lo ha cumplido. O sea, los dos ya lo dijimos, los dos son los mejores jugadores de la década. Pero el problema es que Cristiano no tuvo buena temporada con la Juventus y se fue al Manchester United, que no fue un golpe tan mediático como irse al PSG. Si Cristiano hacía el golpe mediático de regresar a Real Madrid, de juro hubiera estado en el segundo lugar. Claro. O incluso lo ganaba. Y ahí se lo pensaban, güey. Porque Leguan, por el hecho de ser Leguan y decir, ah, no, no está bien. Ahora aquí las cosas. Entonces, en resumen, un resumen breve, güey, sería el Balón de Oro se lo dan a la figura mediática, güey. O sea, ya no se lo dan al güey que gana todos los torperos que más puede y ya no se le dan a nadie. Sí, justamente, palabras exactas, la figura mediática del momento, en este caso fue Messi con tanto ruido en el París, su salida del Barcelona, al no haber querido pero tener que irse, figura mediática 100% y se lo lleva Messi, totalmente de acuerdo contigo. Y esto pasó, esto, Esteban, perdón que te interrumpa, pero también pasó, güey, en 2010, cuando Messi volvió a ganar, volvió a ganar el Balón de Oro. Pero para mí se lo merecía bastante Andrés Iniesta por haber ganado, sí, güey. O Xavi. O Xavi. O Xavi por haber ganado todo en el Barcelona y también por ser campeón del mundo, güey. O sea, ¿qué mérito más ser campeón del mundo? No, ¿y ganar la Champions, el tridente? Y ganar Champions, güey. Entonces, se lo merecía Iniesta y se lo merecía Xavi en ese entonces, pero ahora se lo merecía también, como tú bien lo dices, güey, Lewandowski. Y no se lo dieron, pero espero que France Football lo considere porque se lo merece sí o sí, güey, Lewandowski, si se lo merece. También quiero decir, ¿en algún punto el Balón de Oro sí ha sido serio? Creo que no, o sea, a veces coincide con que el que ganó más títulos es el que se lo merece. No sé si sea la relación, porque te acuerdas que FIFA estaba con el Balón de Oro, güey. Entonces, eso sí lo hacía bien FIFA, porque reconocían como a los jugadores que más campeonatos habían ganado durante la temporada. Pero ahora FIFA se desvinculó del premio, del Balón de Oro, y ahora tienen su best, y ahí en el best ganó Lewandowski. No, 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 todavía no se hace, ¿no? Todavía no se hace, o sea, ganó el año pasado, ganó el año pasado, ganó el año pasado. Sí, ganó el año pasado, güey, ¿no? Este año, este año. Ah, no, este año no, pero te digo, o sea, la FIFA reconoce a los jugadores que sí la arman en la temporada, y por eso se la dieron a Lewandowski, güey, ¿sabes? O sea, y ya el Balón de Oro ya nada más es para que estén las estrellas, para verlos, para consumir ese producto que ya vende de masía. Sí, puro negocio, güey. Hasta fue Spider-Man, hay que decirlo. Sí, hasta Tom Holland y esta Zedaya, ¿no? Sí, güey, así las cosas dentro del... Para ti, ¿quién se lo merecía, Diego? ¿Mande? Para ti, ¿quién se lo merecía? Ah, para mí Lewandowski. Para ti, Esteban. Yo creo que también, es el que hizo más méritos para ganarlo. Vinicius también. No, no, no. ¡Almate, hijo! No, yo la verdad, mira, bien dicen que lo pasado, pasado, y si no hubo Balón de Oro, pues con la pena, si bien sí se lo merecía el año pasado Lewandowski, yo creo que esta temporada yo se lo hubiera dado a Benzema 100%. Para mí Benzema era el indiscutible ganador al Balón de Oro. Es que Benzema, por lo que jugó, lo merecía. Bueno, pero ahora, aquí hay que tomar un punto de vista, güey, diferente, porque el Balón de Oro de este año, yo creo que sí estoy de acuerdo con Emilio que se lo llevaba Benzema, pero el año pasado no se realizó. A todos los que nos están escuchando, en el 2020 no se realizó el Balón de Oro, entonces le correspondía a Lewandowski tenerlo. Y ahora se proclamó Messi en este año, pero yo creo que era para Benzema este año. La temporada pasada, magnífico lo que hizo Lewandowski, pero aún así le correspondía al Balón de Oro este año a Benzema. O sea, no sé qué opinen, pero así era. Y también el ranking, cuando me ven subiendo de ranking, me di cuenta del... Güey, ¿cómo lo canté? Ganó Champions, Jorginho ganó Eurocopa y ganó Champions. O sea... ¿Canté ganó Mundial? ¿También? Ah, no, pero eso fue 2018, o sea, más para acá ganó Champions. ¿En qué lugar quedó Canté esta temporada? Arriba de Benzema, ¿no? Arriba de Benzema, por ahí, así. Algo pasó, creo que Benzema quedó en cuarto, creo que Canté fue quinto, Benzema cuarto, y Jorginho ya fue tercero. Jorginho tercero, segundo Lewandowski y primero Messi. Ajá, así, así. Los tres coincidimos en que no lo merecía Messi y eso es totalmente cierto. Yo creo que, mira, yo soy azulgrana de corazón y yo idolatro a Messi como a ningún otro jugador de fútbol, pero sin embargo creo que esta temporada no hizo nada más que ganar Copa América y no creo que se lo haya merecido. ¿Y más que irse al París? Es que sí, o sea, es simplemente figura pública, es escándalo, es ruido en los distintos medios, entonces yo creo que habló mucho más el hecho de la salida de Messi al París y su triunfo en Copa América que cualquier otra cosa. O sea, yo honestamente yo no creo que se lo haya merecido al menos más que Benzema. Benzema para mí, si bien pudo haber no ganado, Messi sí debió haber estado por debajo de Benzema esta temporada. Sí, esta temporada sin duda alguna Benzema debería estar entre los primeros en ganar el Balón de Oro, pero bueno, le dieron a Messi el Balón de Oro, así con el argentino, y también dentro de la Torre Eiffel hicieron ahí un homenaje, no sé qué tanto le hicieron a Messi, y después yo creo que se fue a una cenita familiar, bien tranquilito, todo a gusto, y bueno, así las cosas con el Balón de Oro, y no sé si les gusta ya cambiar de tema también, ahorita lo de la selección, Marcelito Flores, creo que el Tata nos escuchó, nos escuchó y bastante. Por fin, se cumplieron nuestras plegarias, señores. Bien se dijo, si dejamos ir a esa joya en bruto, adiós selección. Pues cabe aclarar que todavía se puede dejar ir, todavía se puede dejar ir, porque no es fecha FIFA, el partido no es fecha FIFA, el partido no es fecha FIFA, pero es interesante, además el Arsenal le dio permiso para venir en un partido que no es fecha FIFA, y eso es súper interesante, eso quiere decir que el Arsenal está interesado en que el que su jugador... Que quiera jugar, que quiera jugar en selección, ¿no? En la grande, sí. Sí, obviamente puede jugar en Canadá y en varios equipos distintos, pero no sé, yo lo quiero ver con la playa del tricolor, quiero que sea titular contra Chile, me vale madre esto de los demás, yo quiero ver a Marcelo Flores, porque ya sé que no hay que comparar ni nada, pero yo hace tiempo hice una publicación de que España llama a Gaby, que tiene 17 años, Argentina tiene uno que se llama Matías Soulo, que tiene 18 años, Estados Unidos tiene a Ricardo Pepi, que podía jugar con México, pero él tiene 18 años y quiso jugar con Estados Unidos, pues México tiene a un jugador que juega en el Arsenal, sub-18, pero juega en el Arsenal, ¿por qué no convocarlo? O sea, no cuesta nada. Pues sí, ahorita lo bueno de Tata... Creo que Carlos Vela jugó su primer Mundial en 2010 y había ganado el Mundial Sub-17 en 2007, ¿no? En 2007, creo, aproximadamente, creo que sí. En 2005, algo así. Pero también destacar, güey, lo que está haciendo el Tata, qué bueno que llamen estos amistosos a los chavos, pero en eliminatorias también, llámalos, ¿no? O sea, dale chance, ya no queremos ver a los mismos de siempre, o sea, yo quiero ver al Marcelo, yo quiero ver a este... bueno, sí, al Chucky Lozano, ver a este güey, el Jiménez, el del Cruz Azul, y varios ahí... ¿El Tiojo Alvarado o a Orbelín Pineda? No, a Santi Jiménez. No, a Santi Jiménez, sí, a Santi Jiménez. Y también hay jugadores interesantes, güey, chavos, que pueden llegar al mayor y le podemos ganar a cualquier selección, ¿eh? Ahorita veremos qué es lo que puede hacer el Tata Martino con estos jóvenes ante Chile, pero... De ganar a cualquier selección, creo que ya te volaste un poquito, yo creo que México no está para ganar a cualquier selección. Pero con jóvenes sí, ¿eh? Con jóvenes sí le podemos ganar. No, la verdad yo también te voy a decir, México ni con jóvenes le va a ganar a un Brasil, a un Bélgica, a un... ni siquiera Estados Unidos, pero... Si las cosas hubieran empezado, si las cosas se hubieran planteado, y si las cosas se hubieran trabajado como se debería en selección, a lo mejor sí, pero a estas alturas yo ya no creo que el Tata sea capaz de trabajar a una selección así. O sea, llamarlos así de repente no va a funcionar, pero darles fogueo, así ya si el Tata dice, ok, ya la mega hiper... Cagué. La embarré. Y Chile, ¿y Chile qué trae? La cagó. Déjame terminar, Diego. ¿Y Chile qué trae? No, pues mira, hay un dato ahí que Chile también está... todavía no se anuncia la convocatoria, pero hay ahí un mexicano, de hecho. Hay otro mexicano que va a jugar o puede jugar con la selección chilena en ese partido. Tenemos hijos regados por todo el mundo. Un mexicano nace donde se le da la regalada gana. No, hay un tal Benjamín Galdámez, que ya también hay una publicación ahí en Instagram, váyanos a seguir. Ese tal Benjamín Galdámez juega en Unión Española, creo, en Chile. Ah, claro, sí, sí, sí. Y juega... también ha estado en la Sub-20 de México y lo que sea, pero ahorita Chile lo convocó para este partido y podría ir, no sé. El vato había dicho en varias ocasiones que quiere jugar con México y se siente identificado con México, pero pues a él no lo llamaron porque pues es lo mismo. Marcelo Flores se volvió muy mediático. O sea, si Marcelo Flores no hubiera tenido ese torneazo, no hubiera sido transmitido por Televisa... TUDN, sí, TUDN. TUDN no hubiera llamado la atención, hubiera quedado en medios que apenas van empezando como nosotros y nadie le hubiera importado. Pero como se generó demasiado hype de Marcelo Flores... Bueno, pero también juega bien el chavo, o sea, juega bien. No, sí, 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 juega bien, eso es cierto. O sea, nada más estoy diciendo, pero también juega bien Lucas Dupuy. Claro, influyó mucho. Lucas Dupuy no está... o sea, lo que voy es que hay otros que juegan bien. Hay otro que se llama Wall, que juega en Dinamarca, creo. Hay varios que también juegan de manera interesante y son chavos. Ya lo dije, Lucas Dupuy juega en Rosario Central, es argentino. A mí se me hace un delantero. Sí, pero qué mejor que llamar a Marcelo Flores, güey, que como bien dices, es una figura mediática y además juega bien. Pues le suma, güey. Sí, claro, es que como lo dice Esteban, no es criticar la convocatoria de Marcelo Flores, sin embargo, es lo poco aplaudido el talento mexicano por esa falta de información, por esa falta de conocimiento acerca del talento mexicano y por el desprecio que se le da a los mismos jóvenes mexicanos dentro del fútbol. No es desprecio. Exactamente. Yo quería explicar la... Adelante, adelante. Por qué se dio, perdón, es que yo quería explicar por qué se dio la convocatoria. Yo soy el más feliz, o sea, vean las publicaciones de Marcelo Flores, no, se la quiero mamar al chavo. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡No, no, no! ¡Ahí se puso! ¡Ahí se puso! ¡No, no! Ahí le ponemos delfines, ahí le ponemos delfines. Es sarcasmo, es sarcasmo. No, aprendan de comedia, es comedia, es comedia, no, es sarcasmo, es comillas, es... bueno. Ya, se sacó de contexto Esteban. ¿Qué estás diciendo Esteban? No, 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 ya, yo creo que nos vamos de aquí. Ya, déjame terminarme de unir, déjame terminarme de unir, este, no, güey, Marcelo Flores es un gran jugador en el cual yo he estado hablando. Yo he estado hablando de él desde que tenía 16 años, creo. Marcelo Flores siempre se me ha hecho un gran jugador y estoy contento de que por fin se le diera la oportunidad. Lo que yo explicaba y lo que yo estaba explicando es que Marcelo Flores, muy chido, pero él está siendo convocado por algo mediático que se hizo por un torneo. Bueno, muy bien, porque Marcelo se lo merece y tiene que estar en la mayor y en las... Y que se le está dando el beneficio de la duda para ver cuál es su desenvolvimiento en selección mayor. Ajá, lo que voy es criticar al Tata porque el Tata tuvo que esperarse a que el chico se hiciera muy mediático, o sea, para que estuviera explotando, para que las redes sociales se volvieran locos por él, para que Tata dijera... Y te das cuenta cómo todo gira en torno a esa, en cuanto a ese plan de acción por parte del Tata, hasta que no tiene el agua en el cuello y cuántas veces no lo hemos comentado. Cuando no tiene el agua en el cuello, cuando las cosas ya las tiene enfrente y las está viendo venir, es entonces cuando decide actuar. Cuando la selección ya está por los suelos, decide cambiar de esquema. Cuando la selección trae a un buen jugador, no lo ve hasta que medio México y todos los medios de televisión abierta están hablando de él, hasta entonces voltean a ver al jugador, como es el caso de Marcelo, y entonces sí, lo llaman a selección mayor. Una, para no dejarlo ir de México y amarrarlo, tratar de incitarlo a formar parte de selección nacional mexicana, y dos, porque le conviene ganarse a la afición mexicana. ¿Por qué? Porque todo mundo está hablando de él, porque quieren ver a la selección mexicana con Marcelo Flores y porque puede ser algo que... Porque va a llenar el estadio. Claramente, y es algo que hablaría bien del Tata Martino, siendo que no hay de qué hablar bien de ese hombre, cuando lo único que ha hecho es cagarla y cagarla y cagarla y volverla a cagar con selección nacional, porque lo hemos dicho, su plan de juego, su estrategia en selección nacional ha sido una cagada. No hay más. Sí, pues sí, sin duda alguna ha sido así, pero bueno, la figura mediática de Marcelo, pues es sin duda alguna uno de los factores por los cuales está ahora con el tri. Y yo creo que también su papá, ¿no? Su papá, estábamos viendo que le decía a Marcelo, no, ve con la selección mayor, te van a llamar, ve ahí, dale. Y también Marcelo dijo, sí, voy a estar dentro del tri mayor. También destacar varios jugadores, ¿no? Llamativos, o sea, ya dejando a un lado Marcelo, lo que decíamos de este Santi Jiménez, que es sin duda alguna uno de los mejores centros delanteros. ¿Vía a Jumar Araujo? A Jumar Araujo, sí, Araujo es el que está en el Galaxy, ¿no? Sí, y David Ochoa, que también está en Estados Unidos, que son dos jugadores que jugaban en la selección de Estados Unidos. Efraín Álvarez, está ahí. Se renunciaron. Efraín. No sé, fíjate que no sé, creo, es que no he visto, o sea, la convocatoria ya está. Según yo no está la convocatoria, pero el Arsenal se adelantó. O sea, como que el Arsenal dijo, quiero seguidores, y el Arsenal publicó desde hoy que Marcelo Flores va a ir convocado con la selección nacional de México. Pero según yo, la selección mexicana todavía no publica la lista, o no la he visto, la verdad. Te preguntaba, creo que Efraín Álvarez, este chavo zurdo que juega en el Galaxy, también es muy bueno, güey, ¿eh? Se la rifa ese güey. Fue subcampeón del mundo sub-17. Sí, de hecho, güey. Con el que juega en Newcastle, ¿cómo se llama? Ah, el este Santi Muñoz también. Oye, el Santi también lo deberían de traer acá a la mayor, ¿eh? O sea, puede ser también. Pero ya se tardó. Es que no juega tan bien, o sea, yo quería verlo, porque pues se fue a Europa, pero pues llegó a Newcastle y tampoco ha tenido minutos. Eso me da tristeza. Que ahora yo quiero saber, ¿qué pasó con la convocatoria que se hizo para Juegos Olímpicos? ¿Por qué la gran mayoría de los jugadores que fueron a Juegos Olímpicos ya no están en convocatoria para eliminatorias? Pues sí hay varios, o sea, no la gran mayoría, pero sí hay varios. O sea, está el Cachorro Montes, está... Está Vázquez, ¿no? Johan Vázquez. Johan Vázquez. Es que, de hecho, los que están en Tokio, algunos ya están en la mayor, güey. O sea, lo que dicen Johan Vázquez, Cachorro, está Jorge Sánchez. ¿Angulo? ¿Angulo? Sí. No, sí lo tuvo, ¿eh? Sí lo tuvo en el anterior partido Angulo. No, 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 Angulo, el lateral, el lateral. Ah, lateral, Angulo. Ah, ajá. Sí, sí, Lainez. Hay tres Angulos. Ah, pero Lainez estaba lesionado, güey. Estaba en el... Amaya, pero... Diego Lainez va a estar, ¿eh? Sí, ¿sí lo creen? Sí, Diego Lainez va a estar. En la mayor va a estar. El Tata se la pasa diciendo que es el futuro de México, lo cual yo estoy de acuerdo. Mira, que llamen a los que hacen falta, llámese Acevedo y llámese Arteaga. Por favor, Acevedo, carajo. Creo que Acevedo también leí por ahí que lo querían convocar para este partido. ¿Para el México-Chile? Para el México-Chile. No sé, no sé. Pues ojalá habrá que ver. Y sería una buena oportunidad para empezar a convocar a jugadores. Pues ya tenemos a Marcelo, ya tenemos a Acevedo, ya tenemos a el Chicote, que también por ahí sonaba algo de Chicote. Este, podría ser este Alan Mosso. Imagínense. Uy, no. No, ya me estoy colgando, señores. Pero sería muy buena selección. Solo pueden ir jugadores de la Liga MX y los que te permitan los clubes. Estados Unidos ya se reforzcan, bueno, Galaxy ya se reforzcan con dos. La MLS ya se reforzcan. Sí, ahora también en la selección mexicana, güey, en la mayor, junto con estos jóvenes, tendríamos muy buen equipo, güey. A pesar de que el Tata no los dirige de alguna forma bien, tendríamos buen equipo. Dilo como es, Dieguito, que no te dé culo. Es un pendejo. Ah, pues ya lo había dicho, güey. Es un pendejo. En el anterior podcast ya lo había dicho, pero, pero, pues la neta, o sea, si, es que no le tengo tanto, tanto rencor, porque, porque, no, hay, ha estado ahí al pendiente de las eliminatorias, pero con lo que pasó últimamente. ¿Al pendiente cómo? Con estos dos partidos nos fuimos para abajo, güey. Pero sí, o sea, bien lo dices. ¿Al pendiente cómo? Menospreciando, o sea, para ti estar al pendiente. ¿Al pendiente de tu selección? O sea, para ti estar al pendiente de tu selección es menospreciar a un México contra Estados Unidos. Sí, pero Ponchito, güey, está en semifinales, o sea, también lo puedes llamar. No, estaba. Sí, hay varios jugadores. Estaba en este, ajá. Aldo Rocha, ahí lo tienes, ya lo dijimos, y es mexicano, entonces, ¿por qué no lo hacemos? No, pero Aldo Rocha, no, pero jóvenes, güey, o sea, jóvenes. No, no tiene que ser necesariamente jóvenes, ¿eh? Se llaman al Chapito, o sea, a Montes Sánchez, perdón, al Chapito Montes. Yo no tengo un problema, ¿eh? ¿Y crees que lo llamen? No, claro que no. No lo van a llamar, ni lo metían, güey. Es solo un ejemplo, o sea, yo estoy diciendo, si me vas a traer a alguien adulto, vaya, maduro, por así decirlo, pues que sea al menos alguien tenga... No, guardado. Sí, sí, no quería decirlo, pero no me llames a guardado, no me llames a Herrera. Herrera, Ochoa. Herrera puede ser muy bueno, pero no juega nada con el Atlético de Madrid, y Guillermo Ochoa ya lo quiere sacar, ya lo puedo decir, lo quiere sacar a patadas con el de la América, porque no pudo cortar los centros de Alan Mosso, que en dos jugadas pudo haber salido de cámara. Y eso, y eso, a ver, eso, sí, güey, sí. O sea, salir así en corto, pues no pudo. Y Acevedo, Acevedo sí es lo que hace, sale, güey, ataja muy bien el Acevedo, tiene 25 años, puede ser un buen portero para que nos represente en Qatar, pero, bueno, los jóvenes para mí son esenciales para que, pues, algo se haga, ¿no? Y para que, como tú lo dices, Esteban, el fóqueto, el fóqueto. Perdemos en fase de grupos, perdemos en fase de grupos, no tengo un problema si van con jóvenes, no tengo un problema. Si van a la delantera, a Marcelo Flores, si van a la portería, a Carlos Acevedo, y a quien tú me digas, eh, a Santi Jiménez, a quien quieran, a Alexis Vega, a Cristian Córdoba, a quien quieran, porque luego me van a decir, a quien quieran, sí, la gente va a criticar, pero es mejor perder en fase de grupos, con nueva sangre que va a decir, ok, esta la vamos a tomar como experiencia, a perder en fase de grupos con los mismos que han perdido en 2010, en 2014. Y ahora, dale un cambio, dale un fracaso todo el tiempo. Esteban, dale un cambio, güey, o sea, un cambio que en... En la fase de grupos con chavos, ganes, avances a cuartos, y de cuartos vayas más allá, ahora sí los dirigentes van a sudar frío, güey, ¿eh? Porque, porque, sí, porque ya le van a dar, ahora sí, oportunidad a los chavos, y se van a dar cuenta, también la gente, de que los jóvenes son los que pueden impulsar a la selección mexicana a lograr cosas importantes. Que también somos tan malinchistas, y ese es el tema que tanto pasa en México, somos tan malinchistas que si eso llega a pasar, es que porque te llevas a mucho joven a Mundial, si sabes que no tienes experiencia, si sabes que eso, si sabes que... Cuando ahorita estás juzgando y ahorita estás criticando al fútbol, de pinches rucos de 37 años, como lo son... Cuidado, en principito, no, es la verdad, como lo son en principito, o sea... Este podcast se salió de contexto. Es que, señores, señores, así es el mexicano, somos malinchistas. En fin. En fin, hermanos. En fin, la verdad, este podcast muy llamativo, muy bueno, muy bueno, muy agradable, por supuesto, y bueno, espero que estén al pendiente en todas las redes sociales. Sí, nada más. Sí, señores. Preguntarles la última cosa, un jugador nada más, no se exalte. ¿A quién quieren ver en la fecha que no es FIFA en la selección mexicana? Rápido. Emilio. Carlos Acevedo. Ok, Diego. Marcelo. Flores. ¡No! Marcelo ya está ahí. ¡Sí! ¡Ah, ese güey! ¡Ah, no! ¿A quién quiere que congoje? De que no esté, de que no esté. Sí, sí, sí. Ah, pues no sé, Arteaga, creo que no lo llamó, me gustaría verlo. Pero no puede ir porque está en Europa. Otro. No sé, güey. Es que sea, yo quiero ver a pobres en la selección. Yo quiero ver a Alan Mosso. Ok, muchas gracias, recuerden que... No, Alan Mosso nada más tuvo un partido bien y ya. Desde que lo inflamos, ya. Acabó, acaba esto, Jaciel. Los queremos. Las redes sociales de Aldea. La área deportiva. Hasta la siguiente, hermanos. Aquí o por acá, las redes sociales. Nos vemos. Un saludo a todos ustedes. Hasta luego. Bye, bye, bye. Chau. 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 Gracias.